¿Se aplicará usted la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID como sugiere Salud Pública? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Ahí le leeremos su comentario o su respuesta a la pregunta durante el transcurso del programa. Así que no se olvide, ¿se aplicará usted la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID como sugiere Salud Pública? Muy bien. Vamos a saludar a Yerlyan Latigua que está con nosotros bien temprano en la mañana. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos fue en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook, el YouTube y el Instagram. Recordarle como siempre a la gente que establece, plantea el Quijote de la Mancha, que el tiempo es el mejor descubrido de todas las cosas y que nada es más justo que la muerte, ¿por qué visita por igual las pequeñas chozas de los pobres como las altas torres de los adictos? Buenos días. Muy bien, gracias Yerlyan. Estoy mirando a ver si no se te ha caído una bola de la brusa. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado. Buenos días, Yerlyan. Ese sentido del humor de amado. Qué interesante. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Yerlyan, Carolina, la vida hay que coger la cosa. Claro, variado como dicen. Así es, buenos días. Buenos días a toda la gente que está con nosotros bien tempranito. Hoy 28 de diciembre, señores, a ley de cuatro días para cerrar este año. Buenos días a todos. Bienvenidos. Muy bien. Bueno, saludamos a Fran Tejade, de verdad, tirando el programa. Sí, sí. A esta hora de la mañana. Saludos a un especial para Fran. Que demos un pendiente al teórico y yo. Bueno, señores, miren, a partir de enero, Salud Pública exigirá tarjeta de vacunación con tres dosis aplicadas. Así es que se anuncia además que aplicarán la cuarta dosis. Desde el próximo 31 de enero, los ciudadanos deberán presentar su tarjeta de vacunación con tres dosis aplicadas. En este mismo orden, la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19 fue la medida ponderada por el presidente Luis Abinader y el Gabinete de Salud Pública del Poder Ejecutivo para enfrentar la llegada de la variante Omicron. Luego de haber convocado una reunión del Gabinete de Salud Pública estableció que se aplicará una cuarta dosis de refuerzo opcional a ser puesta a partir de seis meses después de haber recibido la tercera dosis y de forma heteróloga. Sobre este particular cuestionamos a ciudadanos sobre si están o no dispuestos a recibir la cuarta dosis contra el COVID-19. Vamos a ver, José, ponme ahí el sondeo que se hizo. Este programa hizo un sondeo para ver qué opina la gente con relación a este tema. Así que vamos a escuchar el sondeo y luego en el camino escucharemos las opiniones de la gente a través del WhatsApp. Adelante, vamos a ver. ¿Usted se aplicaría una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID-19? Cuatro, cuatro. No. ¿Por qué? Porque la tercera me hizo mal. Me hizo mal. Todos los días estoy enfermo. Hay cosas porque yo no estoy diciendo nada malo de la vacuna. Pero a mí me cayó mal. O sea que todo el mundo no es igual. O sea que todo el mundo no es igual, pero yo creo que de ahí para acá porque yo no sigo para la excusa. ¿No se aplicaría esto entonces a la cuarta? No, no. No me la pongo nunca. Claro que sí. Yo me la aportaría porque es un beneficio para la salud y hay que hacerlo. Estamos con eso y cumplir con los mandamientos que se deben de mandar. Cuidar uno al otro para cuidarse. Sí, yo me lo aplicaría porque eso está bien para la salud. Y lo que está bien para la salud hay que hacerlo. Eso es bien para todo el pueblo dominicano. Si es posible, hay que poner ya me la pongo. Yo me puse entre ellas. ¿Entonces pondría la número cuatro? Yo me la pongo y por qué no. Claro, hasta la quinta. Sí, claro que sí. Adiós, esa es una protección. Y claro que sí. Ahora no. ¿Por qué? Porque yo me puse la tres ya estaba macho que aquel día. ¿No se la aplicaría usted la cuarta o doce? No. Claro, yo me la pongo si hay que ponerse. Yo me puse la tres ya. Tengo la tres. La cuarta, ¿tú se la aplicaría en doce? Sí, si hay que ponerse y la aplicaría, yo me la pongo. Claro. Yo me la pongo así. Me la pongo seguida. Me pongo hasta la quinta. Ya, yo me la pongo porque viene para el país. Y soy de lo que estoy de acuerdo. Soy de lo que estoy de acuerdo. Que el gobierno puede meter otra vez el toque de querer en los sitios que no haya. Porque está difícil. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo él. ¿Me entiendes? Estoy de acuerdo. Me pongo hasta aquí. Sí, porque él queda... ¿Me entiendes? Y que ponga el toque de queda también. Para salir de esto. Diecinueve. Yo me la pongo cuando quiera. Cuando quiera me la pongo. La cuarta, doce. Sí, claro que sí. Muy bien, mis amigos. Ahí vieron ustedes ese sondeo que hiciera este programa en el día de ayer en la tardecita, ¿no? Para ver qué opina la gente con relación a una tercera, a una cuarta dosis de la vacuna anticovid que el gobierno está sugiriendo que la gente se coloque. Así que vamos a ver qué opinan acá, ayer ya en adelante. Estaba sacando el porciento de las trece personas entrevistadas. Ocho dijeron que sí. Hay uno que se me escapó, que no pude escucharlo. De manera que lo voy a poner como no sé. Pero de ahí, si sacamos el porciento, es un sesenta y un porciento de las personas que dice que se la pondría. En esa muestra. Ah, de esa muestra, sí. Como fue un mismo entorno, no se computa, ¿verdad? Porque fíjense ustedes que había gente que decía, yo estoy de acuerdo con lo que dijo él, que es lo que se llama la influencia del medio ambiente. Es decir, tú haces lo que hacen los otros porque lo estás escuchando y no quieres estar en contra del ambiente. Pero bien, por eso las encuestas no se hacen en un mismo lugar, sino que se hace de manera aleatoria. Se toma una muestra. Entonces, señores, con relación a esto, me hubiese gustado que tuviera el equipo completo aquí, que tuviera Pedro, que tuvieran todos, para que escucharan lo que ya hace un tiempo yo dije. Me parecía, hace un tiempo, que eso de las variantes me parece un truco. Lo de la delta, lo del alfa y ahora lo de ómicro me parece un truco. Pero eso es una opinión muy particular. No se ha demostrado ni que sea más infecciosa ni que sea más letal, todo lo contrario. Y ya estamos hablando de una cuarta dosis. Miren esto. Para que ustedes vean, en la resolución ya se pone como obligatoria la tercera dosis. Oigan esto. Primero era la dos primera y con eso cumplimos. Primera y segunda dosis obligatorias. Bien, cumplimos con eso. Ya no, ya hay también obligatorias la tercera y la cuarta es opcional. Vamos a retotar en el tiempo. Primero fue obligatoria primera y segunda dosis y la tercera opcional. Ya vamos que la tercera también es obligatoria y la cuarta opcional. Luego será que la cuarta será obligatoria y la quinta opcional. Y así no pasaremos un gran tiempo. Entonces quiere decir que el gabinete de salud va a inventar con mi salud. Porque no hay un solo estudio. Y yo los reto de nuevo, como los reté aquella vez. No hay un solo estudio que establezca. No lo hay. No hay que una cuarta dosis combate la variante Omicron. No lo hay. Y de una vez van a aparecer los que se dejan llevar de los titulares. Hay países que lo están haciendo. Sí, Chile está apuntando a eso en febrero. Y en el caso de Israel también está, pero va a hacer pruebas. ¿Cómo van a hacer pruebas? No por la variante Omicron, sino gente que le bajó, por ejemplo, los niveles de defensa. Y entonces van a ser con un grupo de personas, creo que unos 150 voluntarios, lo van a someter a un estudio. Se van a poner en la cuarta dosis para ver cómo reaccionan. Pero eso es un experimento que van a hacer con gente voluntaria. Que quieren hacerlo, no de manera obligatoria. Yo no me la voy a poner. O sea, yo no me pongo la tercera dosis hasta que yo quiera. Porque dice la ciencia, no Luis Abinader ni el gabinete, dice la ciencia que después de los seis u ocho meses es que comienza a bajar los niveles de efectividad de la vacuna. Pero eso me lo tiene que demostrar la ciencia. Yo, por ejemplo, cuando ocupo seis meses, siete u ocho meses, voy y me hago una prueba a ver cómo está mi sistema. Y si necesito una tercera dosis, entonces me la pongo. Pero no puede ser que treinta días después, cuando la vacuna es más efectiva, entonces quieran que tú te pongas la tercera dosis o la segunda. La tercera, me refiero. O la cuarta. Pero por Dios, por Dios, se está inventando demasiado con la salud de la gente. Señores, y es verdad que la vacuna ha afectado a mucha gente. Lo que pasa es que eso no se va a decir ahora. La vacuna ha afectado a mucha gente. Hay gente que se han puesto la vacuna y de ahí ya no sirven. Hay gente ahí que se está muriendo con muchísimos infartos ya asociados a la vacuna. Y eso no es que yo me lo estoy inventando. Eso está ahí científicamente. Pero hay un estudio con relación a esa verdad. Sí, científicamente demostrado. En España. No lo sabía. Sí. Ya hay estudios que establecen de gente que se está muriendo desafortunadamente por cuadros clínicos provocados por la vacuna. Bien. Entonces, yo no me la pongo. Bien, gracias, Yerye. Muchas gracias. Adelante, Carolina Medina. Bueno, realmente el tema de la vacunación es un asunto muy personal. Ahí está el tema de la imposición del gobierno, de lo que él entiende que debe de hacer para salvaguardar la salud de sus ciudadanos. Ahora, lo que de manera particular yo digo, yo no me la he puesto, pero me la voy a poner la tercera. Y si en dado caso hay que ponerse una cuarta, me la pondría. Ahora bien. El problema, señores, amigos televidentes, está. Es que no hay nada establecido, ni información, mucho menos estudio, ni los científicos a nivel internacional, hablando de que una cuarta dosis podría contrarrestar la variante del COVID. O sea, yo quisiera preguntarle si tuviera al gabinete de salud en frente. En base a que ellos están tomando esta iniciativa de enfrentar al Omicron con una cuarta dosis. Bajo qué argumentos médicos, si no hay absolutamente a nivel internacional los médicos donde se han estado tratando esta variante del virus, que hablen de un cuarto refuerzo para contrarrestarlo. No lo hay. No lo hay, señores. Me parece una iniciativa muy desafortunada, muy desafortunada del gobierno. Ya ve que la gente, yo conozco gente que se ha puesto hasta siete dosis médicos. Tengo un amigo médico que se ha puesto siete dosis. ¿Cómo siete? No sé lo que esté loco, entonces. Pero ya es un asunto personal. Cada cuarta, cada dos meses que se ponía una. Entonces, ya es un asunto personal. Ahora, el gobierno utilizar este mecanismo para contrarrestar una variante donde no hay ningún tipo de información que establezca que es lo correcto, desde el punto de vista médico, científico, y que en la República Dominicana se esté enfrentando de esta manera, me parece muy desacertado. O sea, así no se puede inventar. Estamos hablando de una vacunación masiva. O sea, no estamos hablando de que tú fuiste, te pusiste una cuarta dosis, que botaste la tarjeta para que te pongan más. Para decir que no está, que no te la han puesto, por poner un ejemplo. Señores, nosotros decíamos ayer que la información que se tiene donde se detecta en principio esta enfermedad, que es por allá, por Sudáfrica, y en los países donde se ha detectado. O sea, hablan del proceso de este tipo de variante, que es como un proceso gripal, o sea, es mucho menos agresivo que el COVID. Todo el mundo que anda con gripe, posiblemente es el Omicron que anda ahí, y voy a pecar aquí de decir algo que no está confirmado, pero la cantidad de gente que hay en este país con procesos gripales, procesos gripales, de eso quedan todo el año. Y la H1 se diferencia porque es una gripe muy fuerte, una gripe que tumba gente. Pero aquí anda todo el mundo con gripe. Entonces, la información que se tiene establecida al momento del Omicron es sencillamente un proceso gripal, ligero. O sea, la preocupación podría estar desde el gobierno de la saturación del sistema de salud, de que se llenen los centros hospitalarios por la gente con gripe. Pero no se llegó aquí a ocupar, en principio, en un 100% en ningún centro de salud, cuando la enfermedad estaba en su peor momento, donde había mucha gente muriendo, donde no se sabía tratar, donde la gente acudía al médico porque se preocupaba. Entonces, estas cosas te dicen que esa problemática, que fue la más grave y la más fuerte del principio de la pandemia, no afectó en total de capacidad a los centros de salud. Lo va a hacer el Omicron. Por eso ayer establecía, o sea, ¿cuál es el temor a nivel internacional? O ese temor que tal vez quieren meterle a la gente. Nos decía el doctor aquí ayer, las farmacéuticas son una empresa. Y su negocio es generar dinero. Esa es la función principal de las empresas. Entonces, posiblemente todo esto esté detrás de intereses económicos poderosos. Si tenemos a los médicos, neumólogos, infectólogos, que te dicen, el Omicron, sinceramente, como que decir esto, y yo supongo que espero que la gente esté informada, o sea, los médicos que están en la lucha, que están al frente de este tema del COVID y ahora del Omicron te dicen, eso no es agresivo, es un proceso gripal, no se te va el olfato, no te afecta a los principales órganos como si es el COVID, y sencillamente vas a pasar como un resfriado. Nosotros estamos aquí acostumbrados el año completo a estar en diferentes procesos de resfriado. Nosotros hemos tenido épocas donde los hospitales con los niños es abarrotados porque por el clima, el trópico, los cambios de temperatura y todo lo demás, hace que estemos en una constante de estas gripes. Entonces, ante todo esto, no me preocupa, siquiera me interesa mucho hablar de este tema del Omicron, porque es algo tan banal desde el punto de vista médico, desde el punto de vista del impacto que se tuvo con el COVID, que lo hemos enfrentado, están los mecanismos para tratarlo, que ese sí afecta y mata a gente. Yo creo que el enfoque debe de ser, aún el COVID y el Omicron, según la información que se tiene de quienes lo han estado tratando, dejarlo un tanto de lado y seguir enfrentando el COVID a que la gente se vacune, pero por el COVID, que ese sí te va a matar si tienes problemas o tus órganos comprometidos, o si tienes una situación de salud delicada. Bueno, es muy probable que nos estén tratando de empujar hacia una vacunación anual con relación al COVID-19. ¿Quién sabe durante qué tiempo? No por un anual, es que no ha pasado un año desde la llegada de la vacuna y ya no quieren meter cuatro. Sí, está bien, pero yo lo que digo es, este proceso escalonado de vacunas cada cierto tiempo pudiera terminar en que la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos, las entidades multinacionales, ¿no? Digan, bueno, lo lógico entonces es que nos pongamos una vacuna cada año o cada nueve meses o cada equitiempo regularmente. Pienso yo, porque veo ese escalonamiento en la frecuencia de la vacuna. Primero era una, luego era dos, ¿cuántos meses fue que la pusieron? ¿La segunda dosis? No, un mes después. O un mes después. Después. Y la primera dosis. Pero la vacuna se hizo para dos dosis realmente. Exacto, ok, está bien. Pero la tercera dosis a los dos o tres meses también. Mucha gente esperó seis, yo esperé seis o siete meses para ponerme la tercera. Y ahora viene una cuarta dosis. O sea, lo que te quiero decir es, parece ser que esa es la línea que se anda buscando. Que usted tenga que vacunarse a partir de ahora o dentro de un tiempo, todos los años contra el coronavirus, aparentemente. Lo que hay, hay información que no está clara. Está realmente, ha habido realmente un estudio sobre el efecto post-vacuna asociado a ella. ¿Ha habido un estudio acerca de la calidad o de la capacidad de cobertura que te da la vacuna número cuatro? No. Nada de eso hay. No lo cura. Nada de eso hay. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que se ha aconsejado aquí, creo que ha sido Yerian que ha insistido más en el tema. Trate de darle seguimiento a los aspectos científicos. Espere a ver lo que va a pasar. No se lance así. Pero, perdón, un paréntesis, ¿tú crees que los encuestados que estábamos ahí le dan seguimiento a los temas científicos? No. O sea, es el rol del gobierno tratar de llevar las medidas más consideradas que puedan ser en beneficio de la población sin improvisar en este nivel. Pero que eso es lo que el gobierno quiere, que gente así diga que sí a lo que el gobierno dice que sí. Y se vayan por la corriente. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer no es estar haciendo este tipo de locura, porque a mí me parece una locura. Esos tipos saben más de noticias que no. ¿Usted no viste donde estaban sentados? Y que me excusa la gente, esa gente que habló ahí. Pero la mayoría de ellos estaban sentados en un parque. Dejémonos de vainas. Por eso le digo a Mato eso. Estaban sentados en un parque, sin trabajo. Bueno, bien, entonces yo lo que pienso es que debe serse prudente, sobre todo la persona que piensa, que tiene un criterio sobre su mundo exterior, que sea prudente. Prudente en el sentido de ver lo que va a pasar con el tema de la cuarta dosis, el tema de esperar un tiempo prudente para que el efecto de esta segunda dosis, de esta tercera dosis que se puso allá, haya rebasado el límite, digamos, aconsejable en términos científicos. Eso es lo que hay que hacer. Y exigirle, como dice Carolina al gobierno, unas informaciones veraces en el sentido de que no se esté jugando con la población, que es la apariencia que hay con relación a esto. Vamos a poner, porque eso se dijo ayer, ayer, ¿verdad? Tuvieron una reunión, pero ya el ministro lo había dicho. Sí, ya lo había adelantado. Exacto, ya lo había adelantado, lo que quiere decir que eso es como en la pelota, estamos jugando pelota, vamos a buscar a fulano que es un buen cerrador o un buen pitcher para dos o tres innings, y vamos a ver qué conseguimos con él. Óyeme, somos una especie de laboratorio de conejillo de India. Tenemos que ser prudentes con relación a eso, y el gobierno, al gobierno debe exigirse, lo lamentable de esto es. Que nosotros tenemos una población, la gran mayoría de la población es borrega. ¿Qué es? ¿Qué es? Borrega, borrega. ¿Qué es un borrego? Un borrego es un cachorro de oveja. Ok. Somos todos machos. Entonces, tú lo empujas por este camino y él se va. Ok. Fíjate lo que dijo gente ahí, ah no, si el gobierno lo dice, nosotros tenemos que cumplir con eso. Incluso hubo uno que confundió las decisiones gubernamentales con los mandamientos. Sí. No sé si lo oíste. Entonces, con un tipo de sociedad, si es difícil luchar en el sentido de que la gente tenga una lógica, digamos, formal, pero media, aunque fuera media, para poder ver el mundo que les rodea. Y es precisamente ese nuestro gran problema en términos de formación, en términos de ideas, ¿no? Entonces, es peligroso eso y el gobierno tiene que estar, tener muchas cuentas porque en algún momento le pueden pedir cuentas al gobierno. Y la sociedad empoderarse cada día más del tema este y lograr de alguna manera que nos digan las cosas como son. Los gobiernos casi nunca lo dicen, sobre todo si no le conviene. Pero hay que, hay sociedades en las cuales se obliga a los gobiernos a través del empoderamiento de esa sociedad, de los asuntos de Estado, se le obliga a los gobiernos a que sean sinceros y transparentes. Es simplemente lo que uno tiene que ir buscando en este tiempo. Miren, miren qué pasa. La ciencia estableció, a propósito de lo que tú decías ahorita, de que posiblemente nos vamos a vacunar cada año. Sí, pero eso lo va a determinar la ciencia y va a ser cada cierto tiempo. Pero no, aquí, cuando llegó la vacuna, ¿se acuerdan? Fue en marzo del año pasado. Fue en marzo aproximadamente, por ahí marzo, abril del año pasado. Y ya no quieren meter cuatro dosis en menos de un año. O sea, vamos a bajarle un poquitito porque no estamos jugando con cerdo. No son los girasoles que yo tengo en mi casa que les meto fertilizantes cada vez que me acuerdo. Sin una, porque son plantas. Ahora bien, ¿qué resulta? Dice la ciencia, y reto a cualquiera a que ya me diga lo contrario, con estudio, que cuando usted se pone la primera dosis, un mes después se pone la segunda dosis, y un mes después de que usted se puso la segunda dosis, es cuando la vacuna es más efectiva. Todos los estudios así lo determinaron, de toda la vacuna. Un mes después es cuando ya se activa más. Entonces el gobierno dominicano te manda a poner la tercera dosis justamente un mes después de poner la segunda, cuando la vacuna es más efectiva. Es una locura. Pero te dice la ciencia, te dice la ciencia que cuando comienza a descender la efectividad de la vacuna, es después de los seis u ocho meses. Pero ¿cómo tú determinas eso en cada individuo haciéndole un estudio? Pero que oye, cuando tú escuchas, escucha cómo suena esto. O sea, la República Dominicana es el único país del mundo donde se está aplicando una cuarta dosis para enfrentar el Omicron. Sí. O sea, ese titular te dice en qué está el gobierno o la modalidad o la forma en que está actuando el Gabinete de Salud, señores. No es válido, no es responsable de parte del gobierno, que sin ninguno de los médicos científicos que a nivel internacional son los que están haciendo las investigaciones pertinentes para el Omicron, el Delta y todas las variantes que puedan surgir del COVID, que es República Dominicana, los médicos que son profesionales, pero no son científicos que están investigando el tema, la variante en estos momentos y cómo enfrentarla para disminuir el impacto, no lo están haciendo en República Dominicana, ni se ha hecho, ni se está haciendo, ni se va a hacer, porque no tenemos las condiciones a nivel médico-científica. Pero ya que se tomó esta iniciativa para enfrentar el Omicron. Miren, para que la gente lo investigue, en Dinamarca hay una alerta con relación a la vacuna y yo no quiero aquí desinformar a la gente que vaya a investigar, que eso está todo ahí. Ya se está hablando de un elevado caso de miocarditis, pericarditis, a los médicos que trabajan en esa parte. En la sociedad que ya está vacunada, en la población vacunada, o sea, hay un aumento. Y fíjense ustedes que este fin de semana vimos como dos futbolistas, dos futbolistas murieron de infarto. Exacto, en un mismo fin de semana, cosa que nunca se había visto. Pero aquí vimos un pelotero que murió de un infarto. Bueno, los infartos no son comunes, sí son comunes, pero no con la frecuencia que hay. Ahora, si analizan eso en el mundo entero, la gente que está cayendo, la gente que está cayendo, van a encontrar ahí, van a encontrar mucha información importante, pero eso no se va a hacer porque eso evidentemente afectaría la campaña de vacunación. Bien, gracias, Yerian. Buenos días, Francis, ¿cómo estás? Buenos días, Amado, buenos días, Yerian, Carolina y amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor que nos permiten entrar a sus hogares. Permaneceré con mi mascarilla. ¿Amanecerá con tu mascarilla? Permaneceré con mi mascarilla. Ah, permanecerá con ella, ok, ok. Muy bien, estamos conversando con relación a la cuarta dosis y el anuncio del gobierno de Francis. Francis, ¿tú te pondrías la cuarta dosis para el Omicron? No, no voy a ser más de mono de laboratorio. De laboratorio. Estoy de acuerdo con Francis. Pero por lo menos si tuviéramos el laboratorio en República Dominicana, tú dices válido, pero aquí no hay un laboratorio, o sea, a nivel científico. No, si tuviéramos científico, tuviéramos un laboratorio a nivel científico, a lo que me refiero. Lo que he visto en el fin de semana, lo dije, es asombroso y cómo se replicó en lo que dije ayer por la cantidad de vehículos que veía en fila hacia las farmacias que pude ver. Me decía que había una inquietud de gripal o de influenza o de lo que sea. Hay muchas filas de vehículos. Mucha gente hemos estado topetándonos en las farmacias. Pero ayer, de manera extraña, miro el centro de vacunación y de pruebas del COVID, que está aquí en la avenida Antonio Guzmán Fernández, no, perdón, en la avenida de los Mártires, y el salón estaba repleto y afuera. Gente haciéndose la prueba. Eso es bueno, en un sentido. Bueno, lo que pasa es que hay un movimiento, porque no se vea suscitado de esta forma, cómo ha demandado el servicio de pruebas, como nunca antes, este fin de semana. Ayer, en la tarde, pasé de nuevo y me motivé incluso a llamar a producción para que fueran a hacer un arqueo de lo que está pasando. ¿En la farmacia, tú dices? No, en el centro de pruebas de COVID. Ah, si la gente está haciendo pruebas. Por los síntomas, por la gripe, por lo que sea. En el país entero está así. ¿Tú ves? Sí. Entonces, no es juego, obviamente, que también he visto que hay quienes han tenido en su casa eventos similares y tienen, el que tiene la tercera dosis, parece ha presentado resistencia y no se ha, no se ha, y yo quiero también ver que eso se vaya estudiando, se vaya dando cuenta para nosotros seguir aprendiendo sobre esto. porque realmente nosotros pasamos de una etapa a otra sin saber en qué etapa estábamos y qué era lo que estaba produciéndose al momento que nos restringía y para qué nos restringían. Y aunque tenemos mayor información hoy, no es la información de que nos libere de reinfectarnos tampoco con todo y la vacuna. Entonces, yo creo que ya la práctica de apresurarse a emitir una resolución o un decreto, lo que sea, con una cuarta dosis, yo no estoy en las condiciones de, en lo particular, no voy a seguir en esa temática, sí protegiéndonos, sí manteniendo el distanciamiento, sí volviendo a retomar ciertas restricciones que uno mismo terminó relajando. Diciembre no ha pasado. Miren, hay un detalle, hay un detalle, y es que la medicina, porque una vacuna es una medicina, viene dosificada. La gente que lea, voy a presentar aquí un video de cómo estaba el detalle Julián Javier ayer, a propósito de la cuarta dosis. Si usted, por ejemplo, se va a tomar un jarabe, te dice una cantidad dosificada, cierta cantidad de horas, por ejemplo, esto cada ocho horas. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a beber el frasco entero para sanarte más rápido? A eso que yo me refiero. Porque yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo con la vacuna. Yo me puse mis dos dosis. Ahora, la tercera dosis me la voy a poner cuando me corresponda, de acuerdo a lo que yo he leído que establece los estudios científicos. Y la cuarta me la pondré cuando dice la ciencia que me la debo poner, es decir, el año que viene, por ejemplo, en un año, no sé, pero nadie me va a obligar a mí, y atención gobierno, no me van a obligar a mí a ponerme la tercera dosis. No lo van a hacer. Pero, ah, perdón, ahí mismo salió la información que a partir del 31 de diciembre, los mayores de 18 años de edad deben de tener la tercera dosis aplicada, si no, no van a poder hacer uso público de los servicios, en los establecimientos, aunque esta medida no se ha cumplido en principio, pero en los bancos, universidades, en las instituciones del gobierno, son un poquito más estrictos con la solicitud de la medida, pero se ha relajado totalmente, pero sí el dato de que a partir del 31 de diciembre, es decir, primero de enero del año de 2022, usted deberá de tener una tercera dosis según el gobierno para poder circular. La tercera dosis era opcional. ¿Se acuerdan que era opcional la tercera dosis? Era para aquel que quería. Ahora es obligatorio y la cuarta opcional. Bueno, vamos a la pregunta del día. ¿Se aplicará usted la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID, como sugiere Salud Pública? Vamos a ver. Mira, Amado, ahí mismo con lo vas a mí. Miren esto, muchachos. Espérate. Manda la foto. No, es un video. Ahí está la pregunta del día y luego de lo que nos va a enseñar Yeyan, le vamos a leer lo que dice. Yo voy a tapar el nombre para que la gente se dé. Miren cómo estaba el detalle de Julián Javier ayer. Enfóquen aquí, muchachos. Miren eso. Se ve oscuro. Miren cómo estaba ese estadio reventado de gente, sin mascarilla, sin distanciamiento social y el gobierno bien gracia a propósito de que supuestamente está aquí ya, supuestamente no, está confirmado la Omicron. Pero... Miren, miren eso. ¿Cómo podemos? Y perdieron a las águilas, yo creo, también. Pero por Dios. Pero no solo es el estadio. Pero en la discoteca es peor. Sí, la discoteca es peor.